Aleluya, que vive hermanos y a su nombre, que vive, que privilegio adorar al Señor con todo el corazón nos gozamos delante de la presencia del Señor porque Dios ha sido grande y misericordioso con nosotros saludamos a todos nuestros hermanos que nos están visualizando sin duda en diferentes lugares, países nos estarán visualizando, que Dios les bendiga hermanos, amén saludamos a nuestro pastor local, nuestra hermana pastora, a nuestros hermanos que están presentes a Estreita y Marisol y juntos le estamos adorando a Dios con todo el corazón le estamos adorando a un Dios vivo que permanece para siempre si estamos aquí no es porque seamos buenos, no es porque seamos perfectos es la gracia y la misericordia de Dios si usted está aquí no es porque tuvo tiempo, es la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial vamos a cantar unos preciosos cantos para la honra y la gloria del Señor ¿qué tal si se pone de pie conmigo? vamos a cantar estos cantos para exaltar y bendecir el santo nombre de nuestro Padre Celestial gloria a Jesús aleluya aleluya Jesús aleluya vamos a cantar este canto un día a la vez gloria a Jesús aleluya aleluya ices amén ah las fuerzas para vivir no un día a la vez aPeter ayer ya pasó empezó mi corazón mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Necesitada, vengo en mi Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer, muéstrame el camino Que debo seguir, Señor por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Mi canción es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Mañana quizás no vendrá Aprovechando bien los tiempos Porque los días son malos Que bendición es cantarle al Señor con todo el corazón No tenemos nada que ofrecerle al Señor Solamente nuestra alabanza No tenemos nada, nada que ofrecerle al Señor No tenemos nada que ofrecerle al Señor No tenemos nada que ofrecerle al Señor No tenemos nada que ofrecerle al Señor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Este canto dice Tú eres la luz que me alumbra Que va guiando mis pies Amar en la vida Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Gloria a Jesús Saludamos A nuestros hermanos de Corona de Vida Nuestro hermano Germán A nuestro hermano Alex A los hermanos que ejecuten el ministerio Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Sabemos que todo lo que hacemos Es para la honra y la gloria de Dios Vamos a cantar este precioso canto Eres tú con mi dulce melodía El motivo de mi adoración Él es el motivo de nuestra adoración Él es el motivo de nuestra adoración hermano Porque aún brinco bueno lo ha Que tal si te unes conmigo le decimos al Señor Tú eres la luz que me alumbra Que va guiando mis pies Tú eres la luz que me alumbra Que va guiando mis pies Tú eres la luz que me alumbra Tú eres la luz que me alumbra Que me enseña a creer En toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo, Jesús, yo te dejaré Pues la dulce melodía que me hace entrar Tú eres cerca de ternura que miré jamás Amar en la vida es preciso El odio no deja existir Sin tu amor perfecto, Jesús, en vivir Espíritu Santo, tú eres mi luz Te cantamos con todo el corazón Espíritu Santo, tú eres la fuente de vida ¿Qué es así? ¿Qué es así?